Bueno, gana Ayrton Costa Va para Matías Jiménez Que bien la hizo Matías Jiménez, Jiménez, Jiménez Jiménez, Jiménez, Jiménez Gol, 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 gol 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 Golazo Gol 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 De Independiente Golazo Matías Jiménez Rojas A pura gambeta Y una definición de lujo en el Bosque de la Plata Matías Jiménez Independiente 2 Gimnasia 0 Jiménez con la pelota en el pie es otra cosa Tuvo que luchar todo el partido Perdió y ganó Perdió más de lo que ganó En el cuerpo a cuerpo con los defensores del Lobo Pero acá quedó de frente por primera vez en el partido Y de frente Con la posibilidad de rematar Jiménez Tiene el corazón caliente pero la cabeza fría Bueno, la verdad que contento con el triunfo Lo necesitábamos Y bueno, nada Fue una jugada No me acuerdo bien como arranca Creo que me filtra en un pase Bueno, oriento el control Y a medida que me van saliendo los jugadores Voy intentando esquivar Y tenía pensado ver el pase Pero a último momento se abrieron los centrales Me quedó del arco de frente Y bueno, por suerte pude abrir el pie Y entró Tevez hablaba de 13 finales cuando llegó Bueno, ganaron las primeras dos ¿Qué tanto les da alivio para trabajar de mejor manera? Y ya empezar a mirar la tabla también de otra forma No, muchísimo, muchísimo Antes de entrar al partido hablábamos de que hacía mucho No ganábamos dos partidos seguidos Primero nos sacamos esa mochila de encima Ahora hay que seguir trabajando de la misma manera Tenemos un objetivo muy claro Y no es pelear el descenso Es buscar el campeonato Que es lo que realmente independientes tienen que pelear Así que tenemos que mejorar muchas cosas Pero creo que vamos a correr el buen camino Gracias y felicitaciones No, gracias a vos Y déjame mandarle un saludo a mi familia Y a toda la gente de San Juan Y a la gente de Rojo también Gracias